La Policía Municipal de Tránsito lleva a cabo un diálogo con vendedores ambulantes que se ubican sin permiso municipal sobre las banquetas de la segunda avenida y quinta calle cercano al mercado central de Amatitlán. El licenciado Max Arriaga, director de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que lo que busca es persuadir a los comerciantes que las calles no son el lugar oportuno para vender, velar por la seguridad de los peatones e incluso de los mismos comerciantes, ya que precisamente durante se realizaba la diligencia, un vendedor es atropellado por un automotor. Arriaga indicó que esta es una problemática que se da todos los años y que se está en busca de una solución para darles un área donde no se afecte la economía del municipio y aunque la Policía Municipal de Tránsito busca apoyar la economía informal, no se puede permitir que se vea afectado el ordenamiento vial. Gracias por permitirme llegar a sus hogares, efectivamente, esto se vive año tras año, donde tratamos de mantener la segunda avenida libre de ventas ambulantes, la quinta calle, tratamos de persuadir a ellos de que las calles no es el lugar más oportuno para vender, debido a que nosotros tenemos que velar por la seguridad vial de las personas que vienen a los mercados a comprar, tenemos que velar por el tránsito vehicular y tenemos que velar porque realmente se cumpla con mantener las áreas libres de vendedores y de maniquís para que la gente pueda caminar sobre las banquetas. ¿Se llegó a un acuerdo licenciado? No, mire, el acuerdo es de que tenemos que mantener las calles y las aceras limpias de vendedores, por eso es que usted mira que los vendedores no han podido desempacar, estamos tratando de buscarles una solución para poderles ubicar en un área donde no afecte el comercio del municipio y darles la oportunidad a ellos también de que puedan agenciarse de unos centavos en esta época. La Policía Municipal de Tránsito tiene que balancear el tema de la economía informal, pero también tenemos que mantener el orden y no vamos a permitir que las ventas ambulantes se posesionen en todas las calles de nuestro municipio. La Policía Municipal de Tránsito